y bueno pues vamos a calleros continuamos y claro que si señores ya nos acompaña mi compadre Simon mit ochenta y nueve la gente de Costa Mesa California que ya nos acompaña en este bonito programa para la chapiz la chapiz publicidad en la chapiz la gente de Las Vegas Nevada saludos especiales hasta Las Vegas Nevada bienvenidas hoy en esta noche claro que si señores a ver cuando se mocha con uno hasta mitad da esta noche claro que si señores para publicitar la chapiz la gente de Las Vegas Nevada que ya nos acompaña saludos para proyecto musical la gente de Querétaro esta noche a tele para Gerardo Rosas esta noche a tele pero mira que sabor revolucionando amor yendo en la se llama se titula las cumbias sobre el noar esa noche bailamos esta noche a bono riquis para el vampiro chaca del more esta noche la gente de Tepito México, bailamos, sabroso, ándele, soy, ándele, ándele, pero mira que sabore, para el coloso de la salsa, toda la gente de Chicago y Illinois, ándele ya escuchándote, ándele para Saúl, ándele, pero mira que sabore, para el barrio de Tepito, esta noche, ándele para él. Ándele, pero mira que sabore, para Simón mil ochenta y nueve, la gente de Costa Mesa, California, ándele para la gente de, de Guatepec, Oaxaca, y tu amigo Gustavo, complázame con algo de Los Ángeles Azules, ahorita viven en breve, ándele, saludos, ámonos Ricky, ándele Simón mil ochenta y nueve, la banda de Costa Mesa, suave, ándele, dices de, dices saludos para Vero Peña, de parte de Tacu, ya nos acompaña saludos con, con la voz de procesador, esta noche para la familia Portugal, ya nos acompaña saludos especiales, ándele, pero mira que sabore, dice saludos para el barrio de Tepito, hoy es siempre presente, con los mejores sonidos a web, ándele, pero mira que sabore, ándele saludos para la gente de Estapalapa, ya nos acompaña la gente de Tepito, México, ya nos acompaña Discos Benji, esta noche, ándele saludos para, ándele para el Ángeles Smith, esta noche, toda la gente de de la creación, esta noche, ándele saludos especiales, dice gracias, a ver cuando bailamos de nuevo, esta noche, ándele, pero mira que sabore, ándele para Mara y de la crema, esta noche, ándele saludos especiales, ándele saludos con la voz de procesador, para mi hermano H, ya nos acompaña saludos especiales. A sus pies vi la luna, las estrellas, las aguas, y un himno de las banderas cantaban, era Dalia, la reina, que mi mente soñaba, cárcel de colores, ándele, pero mira que sabore, ándele para Gerardo, esa noche. Toda la gente de Nápoles, soy. Esta noche, damas y caballeros, hasta ahí no más nos dijo el numerito sabroso, algo sabroso que estábamos trabajando aquí, en Radio Dimension Latina, apunto con esta noche, claro que sí, señores, para todas las banditas que ya se está reportando poco a poquito. Un pequeño fondo musical para toda la gente que ya nos acompaña en ese bonito programa, creo que sí, señores. Oye, oye, oye. Los dos son estos buenos. Los miraos de tiro. Víctor. Los dos son estos buenos. Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. Oye, oye. Este rito lo que hay que vi Colombia. Este rito. Bueno, para todos más y caballeros, todo listo en ese bonito programa. Acabo que sí, señores, para seguir saludando a toda la bandita que ya nos acompaña en ese bonito programa.